Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Tienen un buen día. Emilio Corea. Dios, qué barbaridad, qué muchachito este. Sabe que yo no sé, si usted le ve la cara a Emilio, pareciera como que es un niño, digamos, yo no sé, miren la cara de él, ¿va? Es como que él es un niñito, todavía tiene cara de bebé, cara de bebé. Tal vez yo estoy ciego, ustedes saben que yo no miro bien, pero pareciera que tiene una carita de bebecito. Pero bueno, mire lo que está haciendo ahora Corea. Ustedes lo han visto a él dentro de la asamblea diciendo cosas pues que, oh Dios, mucha inmadurez de parte de él también, como que le dan un guión, ¿va? Vamos a atacar al presidente el día de hoy, vamos a decir estas cosas. ¿Se acuerda cuando él decía, dónde está Bukele que está en Miami? ¿Se acuerda todo ese relajo que pasó en el pasado? Le ha dicho dictador, le ha dicho de todo, pero ahora por cuenta como ya no va a ser diputado, pues él ya quiere ser dentista otra vez por cuenta, ya quiere andar jalando dientes. Yo necesito arreglarme los míos, amigos, pero yo no creo que yo dejaría que este hombre me toque los dientes, aunque dicen que es buen dentista. Yo no sé, yo no sé, ustedes me digan en el chat, digamos en los comentarios lo que piensan. Pero bueno, antemano, gracias por su like, gracias por suscribir. Ah, ahí estamos. A pesar de todo lo que está pasando, ahí seguimos adelante, amigos. Vamos a seguir adelante. Ahorita y hasta el final y hasta más que el final. No sé si eso existe o no. Pero bueno, gracias a todos. Aquí estamos, amigos, con Emilio Corea porque él, eh, bueno, ha pedido o ha dicho, mejor decir, parece que ni siquiera está pidiendo. Bueno, sí está pidiendo porque dice que está tocando las puertas. Bum, 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 bum. A la medianoche está tocando las puertas del Ministerio de Salud pidiendo que le dé chamba otra vez porque como él ya no va a ser diputado. Entonces dice Emilio Corea se pone a disposición del Ministro de Salud para regresar a su antiguo trabajo. Eh, vamos a ver el video. Eh, sale de la boca de él pidiendo que por favor, por favor, con todo mi corazón. Usted sabe que yo solo pedí un permiso de tres años para estar, eh, en el, en la asamblea y ahora yo necesito que ustedes me regresen mi trabajo. Él quiere trabajar para el gobierno. Pues vamos a leer el artículo y después vamos a ver el videíto. Dice que el diputado de Arena, Emilio Corea, explicó a los medios y esto fue allí fuera de la asamblea o donde hacen las conferencias de prensas, allí en el salón. Es como en la entrada, creo yo, yo no conozco la asamblea, nunca he entrado, pero es donde siempre vas a ver las entrevistas, eh, o las conferencias que hacen los diputados, pero él dice que explicó a los medios de comunicación que planea volver a su antiguo puesto de trabajo en el Ministerio de Salud. Y déjeme meter algo aquí rápidamente. ¿Sabe que creo que fue el día de ayer? Como que la asamblea está metiendo un montón de trabajadores ahorita, eh, para que después no puedan sacarlos, como que están firmando contratos con ellos, yo no sé. Estos fregados, lo que están haciendo es, eh, es algo ridículo porque ellos quieren llenar la asamblea con tantos trabajadores, más de los miles que ya hay, para que sea después es más difícil que los nuevos diputados lo saquen, pero yo creo que Ernesto Castro tiene un buen plan por ahí para limpiar esa asamblea legislativa. Pero bueno, dice que ya que dice que tiene un permiso de tres años mientras se desempeñaba como legislador. Imagínese pedir un permiso de tres años. Dios, imagínese ir a tu empleador y decirle, eh, necesito un permiso, ¿por cuánto tiempo? Tres años. ¿Tres años? Sí, no voy a poder volver a trabajar por tres años, pero en tres años yo regreso y me tenés que dar mi chamba de vuelta. Yo nunca había escuchado algo así. Bueno, en la empresa privada nunca funcionaría. ¿Será que ahora sí funciona? Eh, así funciona en el gobierno. Pero bueno, dice, ya toqué la puerta al Ministerio de Salud para regresar a mi trabajo y quedo a la disposición del Ministro de Salud. Vamos a ver si Fran Alavid le da su trabajo. Eh, ¿será que si no le regresa el trabajo él va a demandar al Ministerio de Salud? No sé. Pues eso es lo que dijo el diputado ante los medios de comunicación. Corea explicó que está amparado. Ah, es que hay una ley. Hay una ley que lo ampara de asueto y remuneraciones, la cual establece que se le permite a un funcionario pedir permiso cuando se gana una elección y aseveró que él pidió permiso al Ministerio de Salud los tres años del cargo y que el periodo vence el treinta de abril. Eso significa que el mero primero de mayo, amigos, él va a seguir sacando dientes para el Ministerio de Salud. Vamos a ver cómo se arregla eso, pero aquí está el video. Vamos a escucharlo. El periodo me vence el treinta de abril. Ya toqué la puerta al Ministerio de Salud para regresar a mi antigua posición. Obviamente quedaría yo a disposición del señor Ministro de Salud. Ese es un proyecto. Ok, allí lo escucharon. Ya no es cuestión de chambre, ya no es cuestión de que escucharon que él lo dijo o que él le contó a un amigo, que le contó a un primo, que le contó a otro y salió en las noticias. No, aquí está clarito. Pero él dice que, bueno, el treinta de abril se le vence el permiso, las vacaciones, podemos decir, del Ministerio de Salud y él puede regresar a trabajar allí. Alguien que Dios ha dicho tantas barbaridades contra el Ministerio de Salud, contra el presidente, contra el mismo ministro y ahora él quiere regresar a ser dentista dentro del Ministerio de Salud y ganar, no sé cuánto le estaban pagando, tres mil, tres mil dólares tal vez, dos mil quinientos, no sé cuánto le estaban pagando. Pero sí era un buen salario porque recuerde que era durante el tiempo del FMLN que aunque él es arenista le dieron ese trabajo a él. Entonces díganme ustedes qué es lo que piensa. Usted piensa que él debería regresar, digamos, porque la ley lo ampara, porque aquí dice que hay una ley, hay un artículo que se llama azueto y remuneraciones, la cual establece que se le permita a un funcionario pedir permiso cuando se gana una elección. Yo no sabía que esa ley existía. Pero bueno, si es legal, si él tiene la ley a su lado, pues bueno, yo no sé qué se va a poder hacer. Hay gente que le ha agarrado cariño a él, aparte de que es opositor, pero como él se pidió la cara en TVO y aguantó las grandes regañadas que le daba el pueblo, pero ahí seguía él, no sé si él pensaba que esa era una estrategia para ganar las elecciones, no sé qué es lo que estaba pensando Emilio en ese momento, pero no sé ustedes si ustedes creen que él va a ser aceptado otra vez o a huevo va a ser aceptado en el Ministerio de Salud, pero ahí está. Y hay un video que está rodeando por Twitter donde enseña todas las basuras que salió por la boca de él y ahora está diciendo fui a tocarle las puertas al Ministerio de Salud. Ahí lo escucharon y vamos a ver si el ministro puede hacer algo o por ley tiene que aceptar que él regrese y ande caminando como tu que su casa, el Ministerio de Salud a veremos, veremos esta gente, yo no sé, yo lo vi en TVO y me dio un poquito de lástima para ser sincero, él estaba reventado, ustedes vieron la entrevista con Will, estaba, Dios, parecía que estaba en una vela, digamos, triste, él nunca imaginaba que iba a perder las elecciones, pero ahora quiere volver a ser dentista con el gobierno, quiere trabajar para el gobierno. Ok, pasa amigos, ustedes comenten, nos vemos, bye bye.